Su amor por la música es tan grande como su corazón. Ahora sabrán el por qué. Conozcamos a Darianita. Hola, mi nombre es Dariana Rodríguez y tengo 13 años. Mi papá es cantante y gracias a él es que tengo esta hermosa voz. Cuando yo canto, transmito amor. Entre todas esas palabras hay una historia y me encanta por eso mucho la música. Y también tengo un propósito, que mis papás se sientan muy orgullosos de mí. Que digan, ay, mi hija canta hermoso, qué bonito canta. Para mí la música no solo es un pasatiempo, sino una forma de ayudar. Yo hace tres años pertenezco a mi grupo BDC, Voluntarios de Corazón Perú. Es una fundación que ayuda a las personas más necesitadas. Hospitales, comedores, llevamos nuestro granito de arena a todos ellos. Nosotros vamos a programas de televisión para decirle a la gente que se unan a ser voluntarios, además de que donen y ayuden. Y lo hacemos cantando. Cuando vamos a ayudar y la gente nos escucha cantar, nos dice, wow, muchísimas gracias por venir, los queremos mucho. Siento que ese sería el tipo de artistas que yo quisiera ser. Cantante y a la vez ayudar a las personas que más lo necesitan. Yo siento que la música une personas, familiares, amigos. Y es algo que quiero hacer. Yo me veo cantando en grandes escenarios, con mucha gente alrededor mío, con su papelógrafo diciendo, Dariana, Dariana, te queremos. Me imagino todo eso. Es como un sueño. Es por eso que llego a La Voz Kicks, para seguir ese sueño de ser una gran cantante. Quiero que mi voz esta noche les guste a los entrenadores. Como si el viento divindara. La Voz Kicks, para seguir ese sueño de la nostalgia que me ensalga. Son tus recuerdos y estás, mandándole a mi corazón. Lo peor es que no puedo olvidar, en la distancia desesperar. Y vuelve mi llanto a caer, abrazando está mi soledad. Mi vida no tiene razón, sin ti no sé a dónde voy. Como si el viento adivinará. De la nostalgia que me ensalga. Soledad. Soledad. Con todos tus recuerdos, no me resigno a perder tu amor. Es más, me niego a olvidarte. Sabes, no quiero perderte. Te amo mil veces, te amo. ¡Qué buena voz! Todos tus recuerdos No me resigno a perder Tu amor Es más medieco Olvidarte Sabes no quiero Perderte Te amo mil veces Yo Te amo ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Mi vida! ¡Princesa bella! ¿Cómo te llamas? Dariana ¿Dariana? ¿Y de dónde nos visitas? Soy de San Juan de Miraflores ¡San Juan de Miraflores! ¡San Juan de Miraflores! Déjame decirte que lo hiciste espectacular Cantas Tienes una potencia impresionante Afinación Me gusta como ese dejito que tienes así Cuando apoyas y como que Sabes, el dejo al final Eso es un detalle muy bonito Sé que es un detalle también propio De la música peruana tradicional Te felicito Mira, los cuatro volteamos Así que bienvenida A la voz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dariana, ¿cuántos años tienes? Trece añitos ¿Desde cuándo cantas? Eh, al... Desde los diez años ¿Tienes maestra de canto? Sí ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero hay que decirle a tu maestra Que hay que dosificar un poquito Dosificar un poquito Yo soy enemiga de las voces muy altas Porque pienso y siento que el tiempo se les va Con tanta voz alta Pero está bien Estás muchachita Estás... Acabas de nacer en realidad Muchísimas gracias maestra De más está decirte que podemos hacer muchas cosas En este equipo Trabajar juntas Grabar ¿Por qué no estar en el escenario? Obviamente Y bueno, ya para qué digo si todos saben Cómo soy yo con mis alumnos Así que te espero en este equipo ¡Qué maravilla escucharte! Gracias por venir Gracias por permitirnos escuchar tu voz ¡Qué lindo cantas! Tienes un estilo particular Tienes un ángel especial Tienes fuerza Pero al mismo tiempo tienes dulzura Tienes temperamento Y al mismo tiempo Tienes decisión Y tienes... No, tienes todo Todo mezclado en ti ¿Qué otros ritmos cantas? Salsa y cumbia Salsa, cumbia, todo Me encanta ¿Cómo llegaste a esta canción? ¿Cómo así la elegiste para que hoy sea tu audición? Bueno La canción me ayudó a escoger mi profesora de canto Sheila Basalar ¡Wow! Sheila Basalar Ay, perdón La misma Perdón Es una de mis hijas Es una de mis hijas Sheila, ¿está aquí contigo? No, lamentablemente no Bueno Pero dile que le mando muchos besos Muchos abrazos Y que la quiero mucho Yo quiero hacerte una consulta ¿Con quién has venido hoy día? Con mi papá, mi mamá y mi hermanito chiquito Hay que agradecerle a esos padres por haber apoyado este talentazo Un abrazote Imagino que están en la sala de familia Les mando un beso y un abrazo Gran talento Gracias por este arte Gracias por lo que nos has dado hoy día Pero ¿sabes qué? La verdad es que acabas de decir que te gusta la salsa A mí me encanta la salsa ¿Podrías cantarnos algo? ¿Cuál es tu canción? Mix Guaracha Ahí está Ahí está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Espectacular! Yo te quiero en mi equipo Yo te quiero en el equipo de S. Oliva Para que construyamos juntos Para que nos ayudemos Para que aprendamos Me parece que tienes una voz maravillosa Ojalá que me puedas dar la oportunidad Gracias por estar aquí Llegó el momento de decidir Decidir ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Con eso ¡Eso! 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 Gracias por estar aquí Vamos a tomarnos Un selfie de la suerte Acá un selfie de la suerte Ahí está Uno, dos Gracias por estar aquí Quiero decirte algo Por favor Quieres decir algo? Muchísimas gracias A ti por la oportunidad Eres un talentazo Vamos a hacer algo maravilloso Pero hoy quiero decirte algo Quiero que pongas tu nombre En este sobre Este sobre, sí Este sobre lo va a guardar la producción Pero este sobre es algo bien importante Para mí y para ti Dentro de este sobre Hay algo muy importante para tus sueños Para tu carrera Y solo si llegamos a la final Tú vas a saber qué es Entonces ¿Te parece que hacemos todo Para llegar a la final? Sí ¿Vamos a ganar? Vamos a ganar ¡Vamos a todo! ¡Bienvenida a la voz Kids! ¡Bienvenida a la voz Kids! Acuérdense ella Vamos a ganar ¡Señadita! Estoy súper emocionada No pensé que iban a voltear los cuatro Y la verdad voy a dar todo en esta competencia Gracias Esio por voltear Y no te despojaré Hay más que hacer Si me watch No me nem I Me está No me lațe Gracias.